Hola amigos, hoy día finalizamos esta serie sobre criterios para el análisis de reactividad en química orgánica y nos corresponde ver el último criterio, el cual es resonancia. Con todos estos criterios que hemos visto es posible sistematizar la reactividad de las moléculas sin necesidad de conocer necesariamente algún valor numérico como por ejemplo el pKa, como por ejemplo la densidad de carga o el momento dipolar, etc. Sino que nada más que haciendo un análisis estructural bastante simple es posible clasificar las moléculas en más o menos reactivas, en más o menos ácidas, en más o menos nucleofílicas o electrofílicas, lo cual es bastante útil a la hora de tomar decisiones ante problemas de reactividad química. Veamos entonces el siguiente ejemplo para poder entender cómo es que la resonancia nos ayuda a clasificar moléculas en más o menos estables. La mejor forma de aprender química orgánica es mediante ejercicios concretos. Consideremos el siguiente butadienol, la base conjugada de este butadienol, que sería un butadienóxido como sigue. Un compuesto con dobles enlaces alternados y carga neta negativa sobre el oxígeno. Es por lo tanto un compuesto de tipo básico, es una base fuerte. Lo vamos a comparar contra el siguiente compuesto derivado del buteno, butenol específicamente, solo con un enlace doble. Y lo vamos a comparar contra la base del butanol, o sea, un butanóxido. Tres compuestos diferentes, tres estructuras diferentes, no podemos diferenciar por octeto, ni por carga, ni ninguno de los otros criterios vistos anteriormente, como el de hibridación, por ejemplo, o tamaño atómico. En los tres casos la carga está sobre el átomo de oxígeno. No voy a entregar todavía los valores de pecazúa para que hagamos el análisis basado en resonancia. Lo único que diferencia a estas tres moléculas es la cantidad de enlaces dobles y la posibilidad o imposibilidad de que la carga negativa se deslocalice por resonancia. En el primer caso, la deslocalización por resonancia puede ser como si un par electrónico de no enlace migra a la posición adyacente hacia el carbono 1 y el enlace pi migra hacia el carbono 2. La numeración de esto sería carbono 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, como no podemos dejar el carbono 1 con octeto expandido, tenemos que migrar el par electrónico pi al carbono 2. Trazamos la flecha de resonancia, que es esta flecha doble, no es la misma que de equilibrio químico, que es esta otra, que es así, dos semiflechas superpuestas. No es lo mismo, así que mucho cuidado. Y por lo tanto, la carga negativa se ha deslocalizado a la posición 2. El trazado correcto de esto sería el oxígeno ahora con un enlace doble, carga 0 y la carga negativa la tenemos en el carbono 2. Esta carga negativa puede seguir deslocalizándose por resonancia para formar una última estructura mesomérica. Movemos el par n de no enlace y transponemos el par pi al carbono distal de la posición 4. Por lo tanto, movimiento de no enlace, movimiento del par pi, y generamos una última estructura de resonancia con un carbañón de tipo primario que es más estable que el carbañón secundario. Dejamos entonces la carga negativa en un extremo de la molécula y no hay más. Tenemos todas estas posibles formas de resonancia. Tres formas de resonancia que permiten explicar la estructura y cómo la carga negativa se ha deslocalizado a través del sistema. Ya no como un efecto inductivo a través del entramado sigma, sino como movimiento concreto de electrones a través de la conjugación de pares de no enlace y de pares electrónicos pi. En el segundo caso, por otra parte, también es posible que haya deslocalización de la carga por resonancia. Recordemos que cuando hablamos de deslocalización, hablamos de mayor estabilidad, a mayor deslocalización electrónica, mayor estabilidad de la molécula y por lo tanto menor reactividad química. Flecha de resonancia, movimiento electrónico, par de no enlace y para no dejar nuestro carbono con octeto expandido, tenemos que mover el par electrónico pi a la posición 2. Entonces, esto se parece mucho a lo de arriba, solo que ya no podemos seguir trazando más resonancias. Hemos agotado inmediatamente todas las posibilidades, solamente tenemos estas dos formas mesoméricas en el caso de este butenóxido. Y en el último caso, dado que solamente tenemos conectividad sigma y no hay electrones pi conjugados con el oxígeno y sus pares de no enlace, en el último caso no hay ninguna forma de resonancia posible. O sea, en el último caso, tenemos que la carga negativa sobre el oxígeno es una carga altamente localizada. En otras palabras, el oxígeno está grandemente enriquecido en electrones. No puede mover un par electrónico a lo largo de la molécula. Tiene una elevada localización electrónica. Por lo tanto, dicho oxígeno es altamente inestable. Desde el punto de vista de la reactividad, eso significa que esta molécula es de gran reactividad. En otras palabras, esta molécula tiene una elevada basicidad. ¿Por qué estamos hablando de aniones negativos? Es una molécula que va a ejercer sus propiedades básicas. El otro extremo, que es la molécula 1, que tenemos arriba, sería lo contrario. La carga negativa se ha deslocalizado a través del sistema. Por lo tanto, en el caso 1, sería la molécula más estable. Y por lo tanto, la molécula menos básica. Es la molécula, por lo tanto, con menor reactividad de las tres. Si tuviésemos que dibujar el híbrido de resonancia, en el primer caso, tendríamos lo siguiente. Se dibuja la conectividad sigma. Se omiten los pares electrónicos. Y a continuación dibujamos el movimiento de los electrones a lo largo de la molécula. Y luego, con deltas, en este caso, delta de carga negativa, tenemos que señalizar dónde ha estado la concentración electrónica. Vemos que hay un delta menos sobre el oxígeno, hay un delta menos sobre el carbono 2, y hay un delta menos sobre el carbono 4. ¿Qué significa esto? Esto significa que hemos deslocalizado la carga negativa y, por lo tanto, se ha diluido en otras palabras. Para que lo puedan entender, en un lenguaje más sencillo, es como que se diluye la carga negativa a lo largo de la molécula. En cambio, en el caso 3, la carga negativa está fuertemente concentrada. Por lo tanto, podemos clasificar las moléculas en más o menos reactivas, analizando si es que esta tiene o no tiene la capacidad de ejercer formas de resonancia. Ahora, vamos a los valores concretos de PkA para que podamos corroborar que esto efectivamente es así. El valor para el butadienol, o sea, para el alcohol que genera el butadienóxido en el primer caso, el valor reportado es el siguiente. PkA 9.4 ¿Eso qué significa? Significa que no tiene un pkA clásico de un alcohol. ¿Cuánto es el pkA clásico de un alcohol? Alrededor de 16. De hecho, para la molécula 3, el pkA reportado es de 16.95. Y para la molécula 2, el pkA es de 10.4. ¿Qué nos dice esto? Sabemos que cuando hablamos de bases, alcóxidos en estos casos, a mayor valor de pkA, mayor basicidad. PkA 16.95, este es el alcóxido más fuerte de los tres. El menos fuerte sería el primero, porque tiene un menor valor de pkA. En otras palabras, en el primer caso, significa que es mucho más fácil retirar el protón del alcohol respectivo. Si tuviésemos los alcoholes respectivos, lo que estamos diciendo es lo siguiente, que en el primer caso, cuando tengamos el alcohol, es mucho más fácil retirar el protón de la molécula 1 que de la molécula 3. Podemos retirar el protón con mucha mayor facilidad, porque ese protón es más ácido. La molécula tiene un pkA menor, 9.4, por lo tanto, este compuesto es más ácido que el butanol 3. Ahora, como norma general, uno puede retirar un protón, ya sea mediante un proceso de equilibrio con una base débil, o bien si queremos hacer un retiro del protón total, absoluto en ambos casos, deberíamos ocupar una base cuyo pkA sea por lo menos dos unidades superiores al valor del pkA de la molécula. Esto significa que para el caso del compuesto 1, si su pkA es 9.4, deberíamos ocupar una base que por lo menos tenga un pkA de 11.4 o superior, para poder retirar este protón, o sea, con hidróxido de sodio, fácilmente podemos sacar este protón. En el último caso, necesitamos una base que tenga un pkA de casi 20 para poder retirar el protón, o sea, en el último caso tendríamos que ocupar, por ejemplo, hidruro de sodio, si quisiéramos retirar dicho protón. Este es el fin de este análisis de reactividad, con esto cerramos esta serie de todos estos criterios que hemos estado viendo. Espero que estos videos hayan sido de ayuda y que te permitan, en tu análisis estructural, no depender de valores, sino que nada más que hacer un análisis racional para poder entender la reactividad de las moléculas orgánicas. Te invito también a suscribirte a mi canal.